Muy buenos días a todos y todas. Agradecerles la participación y la presencia de todos los asistentes. Quisiera señalar antes de presentar a nuestro expositor del día de hoy, básicamente circunscribir el fenómeno de lo que vamos a escuchar con detalle de las reflexiones y posiciones desde la óptica académica del profesor Felsenstein. Yo solamente quería señalar que de vez en cuando la literatura económica de comercio internacional nos trae novedades, tanto desde el punto de vista de hallazgos teóricos como hallazgos empíricos. Y fenómenos como el comercio internacional, los términos de intercambio, el patrón de especialización, la integración de mega acuerdos comerciales, también es un proceso no solo dinámico, sino que también está afectado por lo que alguien podría describir en la literatura como neo-schumpeteriano, destrucción creativa. Se abren y se destruyen mercados con una enorme facilidad, lo cual muchas veces genera ventajas, desventajas, oportunidades y también amenaza. Desde hace un tiempo hemos vivido con fuerte énfasis lo que ha sido la declaración y llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo cual no solo repercute en ambos países, sino que naturalmente por el tamaño de dicha economía estamos observando una suerte de nuevo proteccionismo de ambas economías y una deslocalización de las faenas productivas, sobre todo la manufactura. En este momento también, producto del fenómeno del coronavirus, se han producido enormes desplazamientos de centros de producción y lo que habíamos visto durante décadas como un proceso de integración comercial, sobre todo países como Chile, de mayor y sostenida integración comercial, llamada globalización, observamos un proceso en retroceso que dice relación entonces con nuevas formas de hacer negocio, nuevas formas de comercio internacional, se desafían las cadenas logísticas, se desafían la participación en cadenas globales de valor. Toda esta fenomenología nueva y que estamos asistiendo cada cierto tiempo producto de distintos fenómenos, hoy nos tienen en una reflexión profunda como puede ser el fenómeno de la desglobalización. Sobre ese aspecto y algunas implicancias de política o de comercio internacional, vamos a tener la oportunidad de escuchar de parte de Christian Felsenstein, quien es doctor de la Universidad de Stade Clyde de Glasgow, Escocia. Su experiencia es dilatada desde el punto de vista académico. Recientemente ocupaba la cátedra en estrategia de la Universidad de Massey en New Zealand. Fue director y profesor del Centro de Desarrollo Global de Emprendimiento de la Universidad de Kingston en Londres. Profesor visitante en instituciones líderes en Australia, Canadá, Reino Unido y Europa. Fue director y fundador del Centro de Investigación de Competitividad Internacional y Cluster de la Industria en la Universidad Dolfo Ibañez en Chile y director fundador de dos firmas consultoras en Cluster Industriales y Emprendimiento. Cuenta con más de 60 publicaciones en revistas de alto prestigio, International Business Review, Journal of Business Research, entre otras. Es presidente y fundador del Global Entrepreneurship Conference en Londres y editor asociado del Industrial Marketing Management. Sin más que agregar y desafiándonos a escuchar interesantes posturas respecto a este fenómeno, dejo con ustedes entonces al profesor Cristian Felsenstein. Bueno, gracias por la invitación y les voy a hablar hoy sobre Entrepreneurship y Clusters y cómo esto está ocurriendo en un proceso a través de la desglobalización producto del coronavirus, esencialmente, y les voy a dar algunas perspectivas, tanto de Nueva Zelanda, Australia, desde donde vivía recientemente, hasta lo que está sucediendo un poquito en algunos países de Europa, donde resido actualmente. Entonces, las grandes preguntas que nos tenemos que hacer es, hoy en día, ¿cómo podemos construir sistemas o ecosistemas de emprendimiento que sean más eficientes y más integradores de los distintos actores? Sobre todo en tiempos que tenemos una crisis a nivel global. El año pasado pensamos que la crisis del coronavirus era simplemente algo lejano, que se daba en Asia y especialmente en China. Luego se acercó rápidamente a Europa y destruyó muchos de los sistemas de emprendimiento que habían acá y mucho de la integración global que había en Europa. También la guerra de Estados Unidos con China ha destruido, y en los últimos issues de Economist, que lo ha titulado Goodbye Globalization, ha dado cuenta de cómo esa guerra comercial ha destruido grandes alianzas comerciales que creíamos, que creíamos, dadas en el mundo. En el tema regional, en muchos áreas, por ejemplo, de España, hemos visto que los políticos están repensando la regionalización, diciendo, bueno, si hace 60 años atrás, por ejemplo, en el área de Valencia, había un clase industrial textil que se destruyó dada la globalización, no será momento de retomarlo, dado que hoy día, por ejemplo, se necesitan más mascarillas que nunca a nivel europeo. Otros aspectos regionales, ejemplos, producción agrícola en Francia, y que se exportaba a todo el resto del mundo, se está repensando hoy día a través de la política pública, y diciendo, no estaremos en el momento de repensar nuestra política regional, nuestra política industrial, y nuestra política de emprendimiento. Dado que gran parte de nuestros clientes hoy día van a ser regionales, más que internacionales, entonces eso es lo que hoy día se está repensando en términos de emprendimiento, en términos de ecosistemas de emprendimiento, y también de relocalización de actividades productivas. Y hay temas que están interrelacionados, en los cuales hemos realizado investigaciones a través del tiempo. Uno es la internacionalización de la pequeña empresa. La internacionalización, que la dábamos como un hecho gradual, a través de distintos estudios, hoy día vemos que es global. Y hoy día vemos que industrias que tradicionalmente tenían un sentido más bien regional, han ido globalmente, en términos paradójicos a lo que decía anteriormente, dado el acceso a internet. Yo hoy día, por ejemplo, podemos construir, siendo una pequeña empresa consultora, hacer nuestro trabajo a nivel global, gracias a internet, pero también las universidades han tenido que repensar, a través de todo el mundo, no solamente en Chile, sino que en Europa, Nueva Zelanda, China, Estados Unidos, su rol y la forma de enseñar, y la forma de lanzar programas, a nivel global. El Entrepreneurship Development es un tema donde, pensábamos en el tema de los startups, y cómo atraer mayor cantidad de inversionistas globales en los últimos años. Y los ecosistemas empresariales eran más o menos similares en distintas partes del mundo. Por ejemplo, Startup Chile nació hace algunos años atrayendo a emprendedores de Estados Unidos y de otras partes. Hoy día vemos en los distintos ecosistemas empresariales y de emprendimiento que cada vez va a ser más importante captar ese talento regional y ver qué fortalezas regionales tiene ese ecosistema de emprendimiento para desarrollar nuevas empresas. Es, por ejemplo, lo que se está dando en Valencia, donde el ecosistema emprendedor está creciendo rápidamente con empresarios regionales, buscando soluciones rápidas para la región, pero también rápidas a nivel global, dado el acceso a la tecnología. Y los temas de alianzas e industry clusters. Es otro tema bien interesante, que a través de la literatura hemos visto, que empresas pequeñas tienen mayor ventaja competitiva a nivel internacional si logran colaborar en ciertas áreas. Por ejemplo, en ciertas áreas de marketing, en ciertas áreas de distribución. Ese tema es más relevante que nunca. Dado que, por ejemplo, en el coronavirus, las empresas textiles, que habían cerrado hace muchos años atrás, pero que quedaron algunos rezagos como micro, bien microempresas, se han tenido que asociar para lograr economías de escala y solventar los nuevos insumos, las mascarillas que necesita la Unión Europea para enfrentar el coronavirus. Por lo tanto, vemos que incluso en tiempos de crisis, la colaboración es fundamental para la competitividad de ciertos sectores. Ahora, vemos también, tomando estos tres temas en conjunto, que hay nuevas super regions que están creciendo a través del mundo. No solamente las regiones dentro de un país, pero ciertas áreas geográficas dentro del mundo que se están haciendo cada vez más distintivas. Uno, y que ha tenido gran éxito, es el foco de Oceanía. Nueva Zelanda, Australia, como un biocorredor free of coronavirus. Nueva Zelanda fue el primer país que se aclaró libre de coronavirus hace aproximadamente un mes atrás. Los casos fueron muy poquitos, los casos en Australia no fueron dramáticos como en Estados Unidos o Reino Unido, y se estableció un área, aparte de libre comercio, que era tradicionalmente un área de viajes entre Australia y Nueva Zelanda, y mayor cooperación para políticas públicas, proemprendimiento, pro negocio internacional. También vemos, dentro de la Unión Europea, el flujo no ha parado en el comercio internacional, gracias a la buena conectividad que tiene. Y otro flujo, Asia. Ahora, todo va a depender cuán bien conectado y cómo comparten ciertos pilares económicos, culturales o políticos de esa región. En Latinoamérica se ve mucho más difícil compartir esa geográfica cooperación que sea fácil de lograr, dadas las diferencias políticas y económicas que tiene nuestra región. Voy a ahondar un poquito más en los ejemplos, en Nueva Zelanda, de una agricultura muy tradicional de hace 20 años atrás, exportando principalmente a Reino Unido, carne de cordero, productos lácteos, etcétera, a hoy en día una economía basada en el conocimiento y donde la tecnología es el primer sector exportador del país. Y principalmente tecnología aplicada a la agricultura tradicional que tenía el país. Y eso nos deja una enseñanza buena para las políticas de Chile, que muchas veces veo en el periodo cuando se quiere comparar a Nueva Zelanda, dice, tiene mucho que aprender de Nueva Zelanda. Y sí, tiene que aprender mucho de Nueva Zelanda. Uno, en temas de cómo agregar valor a actividades que no se pueden sacar del país, que son tradicionales, la agricultura, la industria vitivinícola, la industria minera y otras, que están dadas, pero que sin el desarrollo de las áreas suplementarias de esa industria no van a lograr la competitividad a nivel internacional. Y segundo aspecto, el rol de las comunidades indígenas. Y eso es fundamental para el desarrollo de una economía así, nos queremos comparar a Nueva Zelanda. Y eso tiene una repercusión bastante grande, no solamente en el turismo, con el turismo maorí, turismo indígena, que es súper fuerte en Nueva Zelanda, que es parte de la marca nacional, sino que también en otros productos, por ejemplo, los agrícolas, vitivinícolas, donde la marca maorí y la relación con productos maoríes tiene un gran potencial, no solamente para el mercado local, sino que para el mercado de exportación. Dentro de estas políticas de nueva tecnología aplicada a los distintos sectores, se lanzó Tech Weeks, que es simplemente una semana de actividades de social networks entre los distintos emprendedores que están iniciando su negocio o que ya tienen establecido su negocio, más los inversionistas, las universidades tecnológicas, poniendo énfasis en las redes sociales para que se conozcan los nuevos emprendimientos y los nuevos emprendedores del país. Y se hace a través de todas las regiones de Nueva Zelanda, incluyendo las ciudades más pequeñitas. El año pasado hicimos un proyecto con el sector agrícola, potenciando ciertas áreas de marketing que eran importantes para hacer un joint marketing activities con el posicionamiento maorí y de productos ecológicos, que son bien importantes para no solamente Nueva Zelanda, sino también para productos que se exportan a Australia y que se exportan a Asia. No solamente en un país oceánico, veamos buenos ejemplos, y un país con el cual se quiere comparar Chile, sino que también en regiones distintivas de un país grande como Canadá. En regiones que no eran tan desarrolladas o estaban más a mal traer hace 30 años atrás, pero donde tenían una base ingenieril bien fuerte de manufacturas. Y esto ha sido en la región de Waterloo, donde se inició una universidad tecnológica, con base tecnológica y con base ingenieril, que fue la Universidad de Waterloo. Y luego, a través de los años, se fue desarrollando como una de las universidades con mayor fuerza en emprendimiento. Y Rodman Norton, que era el emprendimiento, dijo, no todos nuestros emprendedores están saliendo a las escuelas de negocio. La mayor parte de los emprendedores están saliendo de las escuelas de agricultura, de las escuelas de ingeniería. Por lo tanto, todo lo que enseñamos en emprendimiento, en la escuela de negocios, debe ser enseñado también en las escuelas de agricultura y las escuelas de ingeniería. Y las incubadoras que tradicionalmente están, incubadoras de negocio que tradicionalmente están en las escuelas de negocio, deben estar en las escuelas de ingeniería y hacer elementos transdisciplinarios mucho más fuertes. Y hace poquito le comentaba a Cristian, vengo llegando de Suiza, donde tuve la oportunidad de encontrarme con el ecosistema de emprendedor de Zurich y Ginebra, y realmente no han sentido los efectos del coronavirus. Y uno, son los aspectos sociales, el distanciamiento social de la cultura, que es mucho más fuerte que la cultura de Latinoamérica, pero sobre todo la calidad y los skills de los inversionistas que tienen. Entonces, bien saben que gran cantidad de bancos internacionales y bancos privados están localizados en Suiza. Aparte de un ecosistema empresarial y de emprendimiento muy dinámico con los jóvenes emprendedores a escala global, la mayoría de las empresas son internacionales y son pequeñitas. y el financiamiento y el capital de inversión para emprendimiento ha crecido exponencialmente en los últimos siete años y sigue con la misma fuerza. El tamaño de las empresas que son relativamente pequeñas no importa, su escala es a nivel global y principalmente en áreas tecnológicas y en áreas avanzadas del conocimiento, incluyendo la biotecnología. Por lo tanto, aquí pongo Small is Beautiful, Trendy and International en muchos ecosistemas de emprendimiento. Tenemos ejemplos claramente exitosos como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Waterloo o Suiza en ecosistemas de emprendimiento. Pero estos sistemas de emprendimiento son bastante frágiles y han sido una de las lecciones que nos ha dejado el coronavirus. Cómo sistemas políticos de emprendimiento y de comercio global han caído drásticamente casi de un día para otro con una crisis. Y no solamente crisis sociales como las que ha tenido nuestro país, como las que se han dado en Chile en los últimos dos años y con mucha más fuerza el año pasado, más sumado a la crisis sanitaria que hoy día se vive en Chile y Latinoamérica y el mundo. Por lo tanto, hoy día nos enfrentamos a un fenómeno totalmente global de decadencia del comercio, pero también de creación de nuevas oportunidades. y el año pasado hablábamos de un New World Order y hoy día The Economist entre muchas publicaciones habla de The New World Disorder y en Ginebra se critican mucho las organizaciones internacionales The World Health Organization, The World Trade Organization que están con ser en Ginebra han sido duramente criticadas en las últimas semanas por distintos grupos mundiales. Por lo tanto, hoy día se dice cómo esta economía mundial y esta economía colaborativa que teníamos o de redes en comercio internacional se ha destruido completamente a través de esta pandemia. Es simplemente mirar el número de pasajeros que ha decaído completamente en los aeropuertos del mundo, más de 97% en Londres, en México 90% y así sucesivamente en los grandes aeropuertos. Por lo tanto, las economías como por ejemplo en muchas regiones de España o sur de Francia que dependían del turismo hoy día se han visto drásticamente dañadas esas economías de servicios dada la pandemia. Por lo tanto, hoy día tenemos más que nunca repensar qué estamos haciendo en términos de emprendimiento, en términos de investigación académica, cuáles son nuestras preguntas que nos formulamos como seres humanos en una economía, qué es más importante en nuestras regiones y cómo podemos potenciarlas con lo que tienen. Y es esta pregunta que no tenemos ninguna respuesta sobre qué va a pasar con la globalización. Algunos actores van a decir, sí, la globalización se va a retomar fuertemente como estaba antes del coronavirus, pero muchos actores dicen que no. Ha sido tiempo de repensar la globalización, el cambio climático y nuestro rol como emprendedores. Por lo tanto, welcome to the new globalization and welcome to the new world disorder. Ahora abro la mesa de diálogo para ustedes. Muchas gracias, Cristian. Vamos a hacer en honor al número de participantes la posibilidad de abrir entonces preguntas para el expositor y generar el debate en torno a las ideas de fuerza que están detrás de la presentación del profesor Felsen. El que quiera entonces puede formular su pregunta si es que no hay alguna ya que haya sido escrita en el chat. Dejo abierto entonces a que se formule. Gracias por la presentación y muy buen día a todos. Quería consultarte, dado el contexto que tú nos presentas, que es un contexto bastante complejo por lo que estamos viendo y lo que nos ha tocado vivir también acá. ¿Cómo debiésemos estimular entonces los ecosistemas nacionales? Porque, y a su vez, ¿cómo estos ecosistemas nacionales pueden estimular los ecosistemas regionales? ¿Qué es donde nos encontramos nosotros? Sí, muy buena pregunta. Creo que aquí el tema regional es fundamental. Creo que muchos países en Latinoamérica, incluyendo Chile, son altamente centralizados. Hoy día, más que nunca, la descentralización debe ser hoy, no para la próxima elección o para los próximos años. Cada vez más la descentralización, los presupuestos regionales, los ecosistemas de emprendimiento regional son fundamentales porque es ahí donde surgen los problemas, las ideas y las soluciones para los problemas que enfrenta la región. Y también los emprendedores se dan cuenta cuáles son los problemas de mi región y probablemente tienen más herramientas y más ideas de cómo solucionarlos. Ahora bien, si no tienen el ecosistema necesario, por ejemplo, en Waterloo, si no hubiese sido dada la Universidad de Waterloo que inició, que se dio cuenta que los alumnos de ingeniería tenían muchas más ideas para enfrentar los problemas de infraestructura y los problemas industriales que tenía la región, ninguna otra universidad ni ningún otro grupo de emprendedores podrían haberlo solucionado si no eran esos emprendedores regionales. En la región de Valencia, Barcelona y otras regiones en distintos centros europeos, vemos que el foco son las regiones con amplios presupuestos regionales, con amplias capacidades de las universidades regionales para ver qué hacer en un ámbito de crisis que estamos viviendo a nivel global. Por lo tanto, la regionalización es fundamental. También en Nueva Zelanda, TechSweek, ha demostrado que no solamente los emprendedores se localizan sino que son a través de las distintas ciudades y pueblos de Nueva Zelanda donde están los emprendedores y que las universidades regionales tienen algo que decir. Muy buenas, en primer lugar le agradezco el enfoque que nos está trayendo esta mañana. Sí, mi pregunta tiene que ver que dado esto podríamos considerar que estaríamos necesitando reforzar el desarrollo endógeno en un marco nuevo de transformación digital. Yo creo que esta crisis nos ha dado a todos para repensar, para repensar la economía, para repensar los emprendimientos y repensar las políticas a nivel regional. ¿Cuáles son las fortalezas de nuestra región? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades también de nuestros países? ¿Y cómo podemos en un contexto de crisis depender de cierta forma? Sí es que podemos depender de cierta forma de nuestros recursos que tenemos en el país. Uno, los recursos naturales, pero también los recursos a nivel de la nueva industrialización que necesitan los países. Hasta el año pasado todos dependíamos del comercio global. Hoy día vemos que con el cambio climático que se avecina, con una pandemia que ya la tenemos, con las guerras comerciales que se están dando entre Estados Unidos y China y el cierre de muchas fronteras, no solamente cierre físico, sino que cierre intelectual. Por ejemplo, hoy día el gobierno de Qatar decidió cerrar las visas de trabajo y Qatar depende principalmente del conocimiento internacional que va a trabajar a esa zona del Medio Oriente. Por lo tanto, hoy día nos encontramos en un New World Order o Disorder que va a ser difícil de remediar en el corto plazo. Por lo tanto, hoy día, por ejemplo, Chile debería repensar cuáles son nuestras industrias críticas y cómo nos podemos autobrecer principalmente en estos tiempos de crisis. Buenos días, saludos a todos. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, la verdad que justo te quería hacer una pregunta con lo que tú terminaste de comentar en el fondo. De una otra forma de que se debieran priorizar sectores estratégicos en la política de emprendimiento e innovación pensando en tener ciertos seguridades locales, regionales o nacionales, digamos. En el fondo debiera haber una política orientada a eso, a definir ciertas cosas, por ejemplo, hoy día a lo mejor sería prioritario para el país poder desarrollar vacunas a nivel local, ¿verdad? En este contexto. Pero pensando que se viene en un contexto económico donde la globalización ya no va a ser lo que conocimos, posiblemente de bloques cerrados distintos, deberíamos favorecer una política de emprendimiento de ese tipo, asegurando cierto abastecimiento nacional, no sé cómo. Completamente. Completamente. Por ejemplo, cuando en Nueva Salanda decidió cerrar las fronteras, una de las prioridades estratégicas del gobierno de Jacinda Nardin era cómo se puede mantener el país vivo siendo una pequeña isla. Y ahí se dio claro, los temas de agricultura son importantes mantenerlos activos, la biotecnología. Entonces, tenemos un dilema. Uno, ¿cómo este proceso está afectando a la desglobalización con industrias prioritarias para cada país y sobre todo cada región dentro de cada país va a tener sus prioridades y sus detajas competitivas? Pero también, dada la tecnología y dado que hoy día podemos estar conversando con distintos actores del mundo en esta videoconferencia, cómo los nuevos emprendimientos también pueden seguir siendo globales, pero sobre todo los emprendimientos tecnológicos que no necesitan un desplazamiento a través de las nuevas universidades, hoy día va a ser más la educación online. Antes se pensaba, ah, deberíamos desarrollar la educación online porque ese es el nuevo, es el nuevo trending que viene para la nueva generación. Hoy día no, o lo tenemos online o simplemente no lo podemos hacer. Entonces, están las dos pasos, uno, la política política de arriba hacia abajo, top-down approach, áreas unitarias para cada país y para cada región, y lo otro, el entendimiento global a través de la online principalmente. Perdón, había escrito qué pregunta, perdón. No, básicamente era consultar cuáles eran las críticas que se le habían hecho a las organizaciones internacionales con sede en Ginebra que mencionaba Cristian, por favor, muchas gracias. A través de todos los medios se dice que, por ejemplo, el World Health Organization no accionó a tiempo las alarmas de la pandemia a nivel mundial. Otro, que el World Trade Organization no está tomando su rol de liderazgo en esta guerra comercial de Estados Unidos con China y así sucesivamente, hoy día cuando leemos The New York Times, The Economist o vemos cualquier foro internacional, se critica los organismos internacionales para enfrentar una crisis global como una pandemia. Hoy día es la pandemia, el próximo año va a ser el calentamiento global. Entonces, están preparados los organismos internacionales y los gobiernos de los distintos países, vean el caso de Brasil, desastroso, vean el caso de Estados Unidos, desastroso, y el caso de muchos países, cómo han enfrentado una pandemia. Entonces, esa es la gran crítica a través de los medios de comunicación y de los policy makers. Correcto. Ahora, significa entonces que seguimos esperando que alguien centralizadamente nos resuelva los problemas. No es el momento de pensar en cómo localmente vamos a ir avanzando. Justamente, esa es la solución. Justamente, claro, se le hacen críticas a los organismos internacionales, pero se ha visto que cada gobierno y cada región es dueño de su propio destino. Y si no está preparado tecnológicamente, si no está preparado en esta era del conocimiento, y también en términos de infraestructura, para enfrentar las nuevas crisis que vienen, va a ser difícil que sobreviva a la próxima catástrofe. Ya, muchas gracias. Había justamente escrito en el chat, entonces estamos en una fase de consolidación de la economía de bloques regionales, y que ya parte de la respuesta salió, o bien en el inicio de una economía local repotenciada. pero eso significaría que la economía de los países o la economía de las regiones como la nuestra, séptima región del Baule, o la suya en España, tiene que ser capaz de asimilar complejidades que son profundas. Por ejemplo, ya noto aquí una complejidad ambiental, el caso de la pandemia, una complejidad social, que está en la figura de las protestas que en distintos países se están mostrando, una complejidad política de conducción de algunos países que a veces uno la observa a distancia y no parece muy razonable, una complejidad económica con escasez de recursos, contracción de recursos, exacción de recursos, y eso implicaría entonces que en las economías locales exista capacidad de asimilación, o como yo le llamo en algún documento que escribí, capacidad de endogenización de las nuevas complejidades, asimilación y estabilización, o sea, para que finalmente podamos enfrentar lo que está pasando actualmente. ¿Cuál podría ser su comentario? ¿Qué me dice usted al respecto, profesor? Completamente de acuerdo con lo que plantea, cada vez más complejo para las economías regionales, pero también más challenging para las economías regionales, de ver, bueno, ustedes en la región del Maule tienen una fabulosa industria agrícola, vitivinícola, bueno, ¿cómo podemos potenciar el sector agrícola para autoabastecimiento regional, nacional? ¿Cómo puede ser más competitiva? ¿Y cómo las industrias que están, las industrias de soporte, consultoría estratégica en esos temas, sistemas de regadío, sistemas de acceso a aguas, cada vez va a ser más fundamental para sostener la economía regional? Y cómo las universidades, como la Universidad de Talca, puede dar un mayor, una mayor voz y un mayor escenario a los nuevos emprendedores, que muchas veces tienen otras soluciones u otras formas de enfrentar los problemas y que con esas ideas creativas de los emprendedores van a hacer nuevas soluciones regionales y nacionales. Sí, por lo tanto es mucho más complejo el ambiente regional y nacional. Muy bien, muchas gracias. Un comentario final. Yo tuve la ocasión de conocer las instalaciones de los productores agrícolas en la zona de Almería, en España, los invernaderos de plástico que tienen zonas gigantescas y estuve en el lugar, no sé, es una instalación gigantesca donde seleccionan las frutas de distintas categorías y las van exportando al resto de Europa. Entonces, una zona desértica se transforma en un verger para Europa. Entonces, es impresionante cómo lo hicieron y ahí me di cuenta yo, hace unos 25 años atrás que estuve, cómo ellos potenciaron la economía local a partir de una forma de producción conocida, pero que ellos la hicieron con alta tecnología. Entonces, una zona relativamente pobre en ese tiempo logró un PGB local altísimo comparable al de las zonas industriales de España. Entonces, fue un éxito. Podría ser un buen espejo para nosotros acá en nuestra región del Mauro. Completamente. Y lo mismo que dice de las energías, es fundamental. Utilización de energía solar probablemente en su región es altamente probable, pero también energía eólica en otras regiones u otros tipos de energía alternativa son fundamentales para el desarrollo de un país y de las regiones. Y eso lo vemos a través de toda Europa. Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás Cristian? Diego Rodríguez de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca también. Oye, tú probablemente ya como que lo fuiste tocando o abordando, hablaste en algún momento del rol de las universidades, ¿cierto? En torno al ecosistema de emprendimiento e innovación. Y un poco, bueno, yo lo había escrito aquí en el chat, la pregunta es como si tienes alguna luz respecto de cómo se puede potenciar cómo las universidades podrían potenciar sus procesos de formación en emprendimiento e innovación en este rol un poco de universidad de empresa de Estado, ¿cierto? Y si existen algunas iniciativas regionales quizás en torno a esto, quizás en Europa o en algunas otras latitudes de colaboración entre las universidades en torno al tema del emprendimiento e innovación o de la formación de emprendimiento e innovación. Ya, perfecto. Muy buena pregunta. Hemos visto en los distintos ejemplos a nivel internacional, por ejemplo, tanto en Mónaco, Valencia, Ginebra, Oca, en Nueva Zelanda, que la universidad no puede estar separada del emprendedor, ni el emprendedor separado de la universidad, ni los inversionistas separados, ni el gobierno separado, porque es todo un ecosistema de innovación, un ecosistema de emprendimiento donde hay distintos actores. Ahora, en términos geográficos, deben estar cercanos, fundamental, sobre todo si están en la región. Acá en Valencia, estoy involucrado con EDEM, Business School, que pertenece al grupo de Mercadona, que es un grande grupo de supermercados, donde la escuela de negocios está al lado de la incubadora, de los inversionistas ángeles, del gobierno regional, y la verdad que ha sido bastante exitoso en una región que era bastante tradicional por el cultivo agrícola, especialmente de naranjas. Hoy día vemos cómo los emprendedores tienen distintas soluciones biotecnológicas, de soluciones globales, de emprendimiento global, gracias a que ellos traen las ideas, tienen los cursos de formación de emprendimiento e innovación, pero ahí mismo tienen a los empresarios que están dando dinero para sus emprendimientos. No pueden estar separados, lo mismo sucede en Oakland y en otras universidades, el ecosistema de innovación debe estar totalmente coordinado entre los distintos actores. Sin financiamiento no hay emprendimiento exitoso, solo si hay financiamiento de parte del gobierno pero no hay emprendedores si se van a otras latitudes tampoco van a haber esos emprendimientos exitosos. Y también lo vimos en el caso de Waterloo con el tema de ingeniería. Muchas gracias. Don Laures, el señor Laures, hoy, ahora. Sí, hola Cristian, un gusto escuchar tu presentación, intenté iniciar el video pero la tecnología no quiere, ah, ahora sí, hola. Interesante tu presentación y también tus viajes por el mundo, estuve en Messi pero lamentablemente no te pude encontrar, no estabas. Lo que quería preguntar es, hablas mucho de regiones, de clusters, de ecosistemas regionales y claro que es muy importante que hay una conexión entre emprendedores, la universidad, etcétera. pero yo me pregunto ¿cómo ves tú toda esta onda de innovación orientada por misiones en conexión con este tema? Porque uno puede decir ya, vamos a innovar porque queremos innovar y crear nuevas empresas, etcétera. pero también ahora con el COVID uno también está reflexionando, hay muchos debates sobre qué vamos a hacer post-COVID, lo veo en sistemas alimentarios, sistemas de energía, viene el cambio climático, hay mucha conciencia, y ¿cómo ves tú esa conexión? Y entonces, ¿qué también dices tú qué debería hacer Chile en este respecto? Porque también hay una pregunta después sobre especialización inteligente, ¿cómo lo ves tú? ¿Quién tiene que tomar el liderazgo? ¿Dónde tiene que estar el liderazgo? ¿Qué tiene que priorizar? Me gustaría escuchar tu opinión. Perfecto, Por lo que has visto en otro lado. Sí, gracias y muy buena pregunta. Creo que el tema regional y descentralización es fundamental. No puede ser que un gobierno en un país tan largo como Chile o un país tan amplio como Canadá se tomen las regiones, las decisiones centralizadas. ¿Por qué Canadá ha sido tan exitoso? Porque tiene gobiernos regionales bastante fuertes y completamente descentralizados. Es una estructura totalmente diferente a la que tiene Chile. Pero, tomando el caso de Chile, Nueva Zelanda, aunque es un país pequeño, similar al sur de Chile, tiene, cada región tiene un distintivo completo. En Nueva Zelanda, la región donde estaba Managuatú, eminentemente agrícola y se parece mucho a la novena región de la Araucanía y tiene su sistema de Smart Specialization o especialización fuertemente focalizada al tema agrícola y la universidad es fuerte en veterinaria y agrícola. Esas son sus áreas, esas son las fortalezas. En la región del Madoble, el tema vitivinícola, el tema de ciertos tipos agrícola, el tema de aguas, de energía solar, probablemente sean más para su región. Pero ahora, si tenemos un gobierno que va a estar desde Santiago tomando decisiones económicas, de política industrial, no va a ser posible. Tiene que ser esta política industrial completamente descentralizada y con presupuestos que les permita realmente desarrollarse adecuadamente. ¿Pero cómo ves tú el tema de quién tiene que dirigir el tema de la transformación? Porque la región donde estabas, Manuatu, sí tiene mucha producción de leche y fruta, etcétera, pero también tiene problemas medioambientales grandes. Y en Nueva Zelanda el tema de License to Produce es grande. También entró todo el tema de los National Science Challenges, Orlando Water, y ya trataban de ir más orientados hacia una misión, cómo transformar el sistema alimentario. Y en Chile, claro que se ha producido mucho, se ha exportado mucho, pero ahora viene el desafío también con la sequía, que hay que transformar esos sistemas. ¿Quién tiene que tomar el liderazgo? ¿El Estado central o tiene que estar en las regiones? Porque ahí igual tiene que tener, hay que tener un empuje fuerte y quizá a nivel de región no está ese, digamos, ese poder para poder hacerlo. Estando de acuerdo que la acción tiene que estar a nivel regional. Sí, totalmente de acuerdo. Las regiones deben tomar su liderazgo intelectual, pero el gobierno central debe reaccionar y decir, si las regiones tienen capacidades, tienen universidades de excelencia, como la Universidad de Talca, cada región en Chile tiene buenas universidades regionales y saben sus problemas y tienen ventajas competitivas que son inherentes a cada región. El gobierno central debe decir, bueno, que la política productiva y que la política de innovación sea también descentralizada para que cada región logre su Smart Specialization, dándole obviamente empowerment y presupuestos a estas regiones y a los líderes regionales. Ya no quito más tiempo a los demás. Gracias, Cristian. Ahora el señor Cristian González va a formular una pregunta. Gracias, Romina. Cristian, muy breve, solamente mi consulta tiene y dice relación con quizás uno de los ámbitos que tú más trabajo académico has desarrollado no solo en Chile, sino que fuera de Chile y dice relación con el potencial de clasterización en algunos sectores o vínculos con otros sectores, habiendo estudiado el caso del vino en Chile y el caso del salmón también, y quizás lo más interesante es ver la transición de clúster de eficiencia a clúster de innovación. ¿Qué posibilidades reales ves tú de retomar una trayectoria de enfoque de política pública de fomento, desarrollo, consolidación de clúster y lo digo a raíz de lo que ocurrió en nuestro país? Tuvimos un esfuerzo en esa dirección, muchos, tú en particular lo desconocen muy en detalle, y luego vino una mirada completamente distinta, más horizontal, neutral, transversal, que eliminó las posibilidades reales de que se consolidaran estos distritos o plástores. ¿Qué posibilidades y factibilidades le ves con el aprendizaje que tanto el país ha hecho como de las experiencias internacionales ves para el caso chileno? Creo que la política de clúster y de agencias de desarrollo regional que tenía Chile hace algunos años atrás y con un anterior gobierno iban en un camino bastante correcto. Ahora, siempre ha faltado voluntad, yo diría, política y sobre todo de presupuestos para la descentralización. No puede ser que se vea de la misma forma la novena región de la Araucanía que la séptima región del Mauro, donde están ustedes. Son totalmente áreas productivas y áreas de especialización y capacidades totalmente distintas. También el norte de Chile tiene su particularidad y el centro con el tema financiero, el centro principalmente de Santiago con su tema financiero de emprendimiento global, son completamente escenarios distintas y realidades distintas. Por lo tanto, la política pública enfocada a políticas de desarrollo regional y de clases industriales dadas las capacidades de cada región, creo que son esenciales y son lo que Chile debería retomar. Pero como ustedes bien saben, Chile depende mucho de la política y hasta el momento ha sido bien cortoclásico el enfoque que se le ha dado, lamentablemente, dado a través de los distintos gobiernos. esperemos que los nuevos líderes políticos que surjan en los próximos años vean que la realidad regional tiene potencia y debe velar por su propio destino, porque tiene las capacidades, tiene el capital humano, tiene las universidades. perfecto, muchas gracias Cristian. De nada, gracias por la invitación. Ya, ahora consulta don Sergio Cerda y luego viene la señora Nadia Alvis y después don Pablo y el amor. Hola Cristian, muy interesante la presentación. Había hecho la pregunta en el chat, tiene que ver un poco con la necesidad de entender los sectores más afectados por este proceso de desglobalización que tú mencionas. Mi pregunta tiene que ver con si conoces investigaciones o por parte del gobierno iniciativas que estén intentando dimensionar cuál es el impacto de la crisis sanitaria sobre los sistemas de emprendimiento. Por ejemplo, ¿cuáles son los sectores más afectados? ¿Cuáles son los grupos más afectados? Específicamente de ese tema no tengo informaciones en este momento. Pero sí que he visto que todos los gobiernos están haciendo lo posible por repensar también sus sistemas sanitarios. Acá en Europa el gobierno de España ha sido duramente criticado por ejemplo cómo enfrentó la situación y lo mal preparado que estaba el sistema sanitario para enfrentar crisis de este nivel. En otros países como les decía anteriormente en Suiza ha sido mucho más exitoso el tema pero también hay factores culturales que influyen cuando dicen distanciamiento social o distanciamiento físico obviamente es más difícil en España o en Latinoamérica que en un país como Suiza. Hay aspectos culturales fundamentales que están influyendo en esta pandemia y todos están repensando si tienen el sistema correcto o no sanitario y están siendo duramente criticados muchos países. Sí perdón digamos que afino un poquito la pregunta también digamos que el proceso de globalización tiene una arista en la crisis sanitaria pero también lo que tú mencionabas en la deslocalización de ciertas actividades económicas. Mi pregunta también iba más allá porque de alguna manera el COVID y la crisis del COVID se suma a ese proceso de desglobalización y a una ganancia mucho más fuerte una importancia mucho más más pronunciada de las regiones en ese proceso. Entonces mi pregunta iba más si conocías como experiencia de evaluaciones para identificar dónde ese proceso está en qué sector o en qué grupos se están mecho qué sectores y qué grupos se están viendo más afectados por ese proceso. Iba más un poco a mi pregunta. Bueno acá el sector de servicios turismo hotelería completamente afectado dado el turismo que recibe Europa completamente afectado muchos bares restaurantes hoteles están cerrando o van a cerrar durante este año porque las expectativas no son muy favorables ni para este ni para el próximo. Gracias Bueno ahora le damos ¿cómo va a realizar la consulta el señor Pablo y a lo ahora sí discúlpeme yo colocaba algo así como que hemos echado de menos los líderes mundiales verdaderos líderes en este momento los de Gol los Adenauer la gente que de alguna manera pueda unificar las distintas criterios tendencia ¿cree usted que de alguna manera los objetivos de desarrollo sostenible debieran ser el soporte de unificación internacional que dieran este nuevo marco de entendimiento? Sí dada la crisis hemos visto los buenos y reales líderes mundiales y los malos líderes mundiales dentro de los buenos líderes mundiales destacó obviamente la primera ministra de Nueva Zelanda que dejó Nueva Zelanda como primer país sin coronavirus ¿y qué hace sin dar tan diferente a otros líderes internacionales? ¿y es la cercanía con la ciudadanía? conoce los problemas reales de las personas de las distintas comunidades de las distintas regiones también de los distintos grupos incluyendo los grupos indígenas de Nueva Zelanda los maorí que no solamente es un caso de éxito dentro de este grupo existe mayor nivel de alcoholismo en alguna de las regiones dentro de este grupo existe más altos ratios de suicidio y en ciertas regiones en particular por lo tanto grupos vulnerables sobre todo necesitan soluciones de mayor corto plazo soluciones reales lo mismo sucede en la economía cuando algunas regiones están en desventaja contra el core o contra la zona central de Chile los gobiernos deberían tender a solucionar los problemas o darle autonomía a esas regiones para que solucionen esos problemas cuando vemos que en Chile ciertos políticos dicen tenemos un excelente sistema de salud es que desconocen realmente que Chile no es un país desarrollado ni que tiene un sistema de salud que no es el mejor del mundo y es simplemente desconocer la realidad uno regional y la realidad de la gente más pobre en Chile con una pobreza que es bastante amplia y grande donde las soluciones centralizadas no tienen nada que ver con la realidad que viven miles de ciudadanos día a día por lo tanto vemos que los gobiernos más exitosos son los más cercanos a su pueblo y son los que entienden mejor la realidad de los ciudadanos de cada uno de los ciudadanos corriendo como nosotros de cada país ahora don Juan Carlos Salazar quiere formular una consulta hola muy buenas tardes voy a ver si puedo conectar el vídeo bueno qué tal buenas tardes Juan Carlos Salazar de la Universidad Autónoma de Madrid muchas gracias Cristian muy interesante la charla muy muy provocadora también yo en realidad me parece que es cierto que esto está teniendo un efecto importante en muchas cuestiones en el emprendimiento en la innovación pero si me lo permiten me gustaría ser un poco de abogado del diablo ahora viendo qué son exactamente las cosas que han cambiado nos hablas del contexto regional que es importante pero bueno al menos en los estudios de innovación desde el trabajo de Chris Freeman sabemos que pese digamos a a la exaltación digamos de la importancia de la globalización el contexto local nos ha mostrado el contexto local y el contexto nacional es muy importante en el sentido de que sin esos vínculos cercanos que tú también has llamado la atención sobre ellos es muy difícil que exista un sistema de innovación como tal también los dos trabajos como The Local Bus and The Global Pipelines también hacen referencia a este tipo de cuestiones sobre la importancia de lo regional en ese sentido bueno lo regional es sin duda fundamental en la formación de cualquier sistema de innovación y después también pues alguna cuestión sobre el impacto que puede tener el comercio internacional el coronavirus a menos que esta sea una pandemia muy distinta a las anteriores que se ha vio en la humanidad pues es muy posible que su efecto en el mediano plazo sobre el comercio no sea muy importante probablemente si lo sea en la movilidad de las personas puesto que hemos visto que a través de redes virtuales podemos estar muy cerca los unos de los otros y además también hay trabajos que han aparecido uno muy reciente de dos colegas míos de José Guimón y de Ragnis Narula comentando el hecho de que también incluso el COVID ha dado oportunidad a generar a estrechar lazos en el sentido de hacer una innovación más abierta entonces yo por supuesto coincido contigo en varios de los puntos pero me gustaría como te decía ser de abogado del diablo diciendo que también hay voces que hablan de que esto probablemente favorezca tanto al estrechar los lazos de redes de innovación como avanzar en ciertos problemas sobre la conexión entre distintas redes de innovación y probablemente el hecho de que esto tampoco transforme la cuestión de que las redes locales regionales sean muy muy importantes para el emprendimiento de la innovación quería saber tu opinión al respecto simplemente para dar una nota de controversia si obviamente hay distintas perspectivas y distintas perspectivas surgen cuando un tema está siendo debatido en un momento crítico y va a depender mucho también de los países cada país va a tener su estrategia en algunos sectores yo diría que el sector educación hoy día totalmente global y con los sistemas online como los que tenemos hoy en día en esta reunión cada vez los grados van a ser más online dados online y también el trabajo cada vez va a ser más dado online vamos a poder estar en cualquier lugar del mundo y hacer nuestro trabajo si es que es intelectual de cualquier forma ahora en términos de sistemas productivos cuando hablamos de sistemas productivos sistemas agrícolas sistemas de innovación y sistemas más bien industriales vemos que la región tiene cierto aspecto que si no está en ella no va a poder estar en otro lugar y vemos como por ejemplo la industria de la naranja en la zona de Valencia se potencia con el coronavirus dada que se cierran las fronteras con Marruecos y otros países de donde también se exportaban estos productos por lo tanto ahí el sistema regional es fundamental o en ciertas regiones donde el sistema sanitario ha sido más deficiente como tener insumos para aportar a los hospitales locales se tenían que hacer desde la región cuando no podían venir desde China las mascarillas entonces siempre hablamos de estos temas dependiendo del país del contexto pero también de las industrias de las cuales hablamos Muchísimas gracias muy interesante la charla y encantado de conocer su perspectiva profesor Un gusto Ahora el señor Cristian González va a formular una pregunta Cristian voy a hacer una pregunta que en realidad la dejó el vicerector quien lamentablemente tuvo que asistir a otra reunión y se tuvo que retirar pero me pidió el formular a su última pregunta básicamente pregunta lo siguiente si consideras que las políticas de ciencia tecnología e innovación debieran modificarse a la luz de los desafíos globales y con ello potenciar las regiones y sus territorios y plantea una segunda postura donde dice quizás asumir políticas de innovación transformativa para ciencia tecnología e innovación permitirá el desarrollo de nichos de experimentación que influyan positivamente en los sistemas sociotécnicos haciéndolos más sustentables la pregunta está ligada a que de qué manera las políticas de CTI debieran alinearse por ejemplo con los objetivos de desarrollo sostenibles y desde ese lugar orientar los esfuerzos de capital humano de investigación y desarrollo de innovación de emprendimiento básicamente esa es la idea si completamente está en línea lo que hemos conversado obviamente las regiones tienen un rol fundamental las universidades regionales tienen que ser dueñas de su propio destino de su propio sistema o ecosistema de emprendimiento y de innovación regional y el rol de la ciencia regional yo veo en Chile excelentes universidades regionales universidad austral universidad de talca muchas de ellas localizadas en regiones donde hay excelentes investigadores donde hay excelentes equipos médicos donde hay un grupo de excelentes jóvenes emprendedores en esa región pero ahora el gobierno debe dar obviamente los recursos necesarios para el desarrollo de esas regiones y el sistema productivo y las empresas grandes que están localizadas en esas regiones también deben hacer sentir su voz colaborando en este ecosistema de emprendimiento e innovación regional perfecto muchas gracias Cristian perfecto yo creo que hemos sido tremendamente eficientes en el debate en la presentación de Cristian nos surgen y nos quedan muchísimas más interrogantes algunas orientaciones bien especiales respecto a reforzar la dimensión territorial como una variable de toma de decisiones público y privada todo esto trayendo consigo la necesidad de una fuerte descentralización en esa toma de decisiones las regiones en particular y y la y Maule no es la excepción han hecho esfuerzos importantes por buscar una identidad respecto de su estrategia de innovación y es precisamente por eso que desde hace más de un año se trabajó en el diseño de la estrategia regional de innovación la cual está próximamente a ser entrar en su fase de implementación sin embargo como se ha comentado acá todavía con ciertos niveles de dependencia central respecto a la provisión de recursos respecto a la capacidad de generar capital social al interior de la región sin depender muchas veces de decisiones que se toman a nivel central por tanto en estricto rigor se ha ido construyendo una dimensión de identidad en torno a innovación y emprendimiento en cada una de las regiones toca ahora la 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 relevancia en adelante respecto a esa toma de decisiones acompañada con descentralización de la toma de decisiones y por cierto del financiamiento de esta misma yo quería bueno si no hay más preguntas en primer lugar agradecer la asistencia de todos ustedes ha sido muy interesante debate y agradecer muy especialmente a Cristian quien se comprometió y está justamente viviendo una transición desde Nueva Zelanda a Europa y nos ha permitido contar con su presencia en esta importante conferencia que nos ha entregado el día de hoy bueno dejarlos invitados nosotros como Instituto de Innovación estamos haciendo un esfuerzo de debate académico una vez aproximadamente por mes próximamente les haremos la invitación les haremos llegar la invitación para el próximo webinar y bueno desearles un muy buen día a todos y agradecerles una vez más su asistencia y en particular un abrazo a la distancia a Cristian Felstein muchas gracias por tu participación ha sido un placer y realmente gracias a ustedes por asistir al seminario y al debate un gusto verlos igualmente que estén muy bien que estén muy bien